Jesús Gallardo en la mira de dos clubes grandes del fútbol mexicano. El lateral mexicano termina contrato con rayados, lo que facilitaría su fichaje con un equipo grande de la Liga MX. Jesús Gallardo se ha consolidado como uno de los mejores laterales de la Liga MX. El torneo acabó para Monterrey después de ser eliminado por Tigres en la semifinal del torneo, por lo que ahora el club comienza a planear el siguiente torneo y varios jugadores podrían abandonar el equipo. Entre ellos se encuentra Jesús Gallardo, quien termina contrato con los regios, y podría escuchar oferta de otros clubes ante la poca probabilidad de renovación con rayados. De acuerdo con esto, el defensa mexicano está en el radar de dos equipos grandes de la Liga MX, Chivas y Pumas, quienes buscarían sus servicios para buscar la lateral izquierda. Si bien el rebaño se encuentra en la gran final, dicha zona del campo sigue representando un problema para Belko Paunovic, puesto que Christian Calderón perdió la titularidad tras no convencer al estratega, razón por la que terminó habilitando a Jesús Orozco Chiquete, que juega como central. Por otro lado, los universitarios buscan regresar al protagonismo de la mano de Antonio Mohamed, y el propio turco habría solicitado a la directiva el fichaje del jugador de 28 años que además, es canterano del club y salió rumbo a rayados después del Mundial de Rusia 2018. Es importante mencionar que el costo cero que tendría el fichaje de Gallardo así como la experiencia que ha adquirido siendo el lateral indiscutible del tri en las últimas dos copas del mundo serían un factor importante para que ambos clubes estén interesados en su fichaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!